Bueno, hoy simplemente se firmó lo que estaba ya en borrador, la eliminación de América de Cali. De un semestre por lo menos de liga improductivo, horrible en todo sentido. En la parte futbolística, en la parte colectiva y hasta en la parte individual. El fracaso de América en la liga se confirmó hoy y más se confirmó con una derrota ante un equipo que realmente fue muy poco también. Porque digamos que ganó el menos malo de los dos en el partido. Con una acción en un descuido de América de Larry Angulo como normal en él. Y luego el penal de Pino a Estefano Arango que anotó Brian Ruiz al vertical izquierdo de América de Cali. La derrota de América de Cali se las contamos a todos ustedes a nombre de OneFootball. OneFootball es la aplicación de ustedes, la mía, la que te permite disfrutar de todos los contenidos. OneFootball, descarga, limpar, te baja o descarga, código QR, escaneas y disfruta de todo. Absolutamente goles, minutos a minutos, traspasos, champion, eliminatorias y próximamente el campeonato mundial. OneFootball. A nombre de Cemento San Marcos, orgullosamente del Valle del Cauca, que es la cementera de nuestra tierra. Apoyando el talento del Valle del Cauca. A nombre de temporales especializados de Nicolás Bermúdez, que está más aburrido hoy con esa eliminación de América. Pero Nico, tranquilo, segundo semestre, hay que barajar de nuevo. Y a nombre de Millennium Natural System. A América, a varios jugadores, les faltó Millennium Natural System para levantar esa parte deportiva y rendimiento. En todas las tiendas del país, Millennium Natural System. Bien, ¿por dónde empiezo? En la semana me había andado a Falke. Bueno, había trabajado con Falke. Lo había dicho Jorge Portolavino. Ya en el partido armó con Sierra, con Paz. Metió a central a Pino. Con Segura no contó. Parece que Segura no va a ser de sus jugadores. No contó con él. Pero no contó con Falke. Y metió a Hernández, que hoy fue un verdadero convidado de piedra. Poco y nada aportó a Hernández. Lube Sierra también despertó solamente en la parte final del segundo tiempo. Antes de ser excluido. Y América realmente se contagió de un partido pobrísimo. En la primera parte intentó solamente el fútbol frontal y el pivote de Quintana. Y Quintana en ese ámbito, en ese fútbol que tampoco es bueno para América. Que no mostró demasiado. Digamos que no me molestó porque se la rebuscó. Y por ahí generó. La opción de Mena, que la pidió. Fue lo único del primer tiempo. Por versus, lo único del primer tiempo de Alianza. Un remate que alcanzó acá como pelota de potero con la pierna izquierda. El arquero Graterol. Vaquísimo partido en la primera parte. En la segunda, el decorado no cambia. Mueve el equipo después Guimarães. Recibe el gol en un horror de Alarriangulo América. De un partido nivelado por lo bajo. Después gana la pelota Estefano. Pino lo derriba. Nada que discutir. Penal. Ejecuta a Ruiz. Y la pelota se va al fondo del cordial. Ya empezó a mover el equipo. Y creo que me voy a tener que quedar con lo que ha hecho Donalito Millán. Yo no le quería dar la razón. Iba a tomar estos partidos como armazón y prácticas para ver cómo romaba el equipo. Veo, eso digo sarcásticamente. No tendría por qué haber sido así. Porque América hoy tenía posibilidad matemática de estar en los cuadrangulares finales. Pero ustedes dirán, ¿pa' qué? ¿Pa' qué? ¿A qué hago que ni pa' qué? Meterse. Si seguramente iba a pasar de lo peor en los cuadrangulares. Y viendo la América de hoy, le creo lo que le dijo el directivo o ha llegado a la América a Nelson Calciato Vargas, mi compañero en zona libre de humo, hace varios días. Y yo lo critiqué. Le dije, no, el directivo lo puede pensar así. Hoy me toca tristemente darle la razón. Le dijo a Calciato, lo mejor es que quedemos eliminados para poder que Guimarães baraje de cero con estos recursos y arme su equipo durante dos meses de libres que va a tener América de Cali. Y realmente sí. Hoy, digamos que así me quieran pintar qué responsable Guimarães es. No, 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 no. Recibe una herencia que no cualquiera quiera administrar. A los Mosquera, a los Angulos, a los Seguras, Danieles Hernández y demás jugadores que trajo el profesor Juan Carlos Osorio, saliente técnico de América de Cali. Yo lo voy a analizar después de este horrible partido. América sacó dos puntos de 15 en la era de Guimarães solamente. Dos puntos de 15. Muy mal, pero me permitiré solamente analizar a Guimarães en el segundo semestre a ver cómo administra los recursos. Será responsable porque usted, profesor, aceptó dirigir este equipo con lo que tenía a sabiendas de que no habrá novedades. Lo único será la baja de Angulo y la baja de Mauricio Gómez, que poco y nada van a resquebrajar el trabajo de América de Cali. Será responsable porque usted tendrá que potenciar los recursos que utilizará hasta diciembre. Eso será su función más allá de que usted haya armado sí o no a la América. Usted aceptó la responsabilidad y usted tendrá que asumirla. Este resto del semestre no hay responsabilidad. Eso sí, yo en la Copa sí le exijo. Porque llegó cuando la Copa iniciaba y perdió frente a uno en casa y le queda al 11 de mayo la vuelta ya. Pero jugando fútbol así, como América terminó, va a ser muy complicado que le dé la vuelta a la Unión Magdalena. Soñemos y pensemos que sea así. Se terminó la temporada de Liga para América. Un verdadero y auténtico desastre el que recibió a Guimarães. Vamos a ver si gana Bambino cuando dice en qué va la vaca loca se metió Guimarães o Guimarães es capaz de darle la vuelta y potenciar el equipo. Un abrazo para todos.